Que mañana, que mañana, que mañana Sí, está fresco, está fresco Salió el sol, finalmente Y salió el sol, dejó de llover Importante, muy importante, que dejó de llover Y volvió el fresco, sí que está valiendo para receta de olla Ahí estoy pispiando un poquitito lo que se va a hacer Pero no me quiero adelantar, no me quiero adelantar Porque tengo mi cuero de ángeles esperando ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien Rojo vivo Hoy estoy al rojo vivo Un chico al rojo vivo ¿Títulos para hoy? Vamos a hablar Atención, ¿se acuerdan que el presidente había dicho Que iba a haber en algún momento alguna ayuda Para las familias que necesitaban pagar la cuota privada de las escuelas Si no podían? ¿Vouchers educativos? Tengo para contarte porque hay novedades sobre eso Bien, novedades sobre los vouchers Sobre los vouchers educativos Gracias, Agus ¿Y ustedes, Sarténazo? Acá tenemos mucha información del mundo del espectáculo Chicos, nunca y me imaginé que lo gastronómico Tuviera tanta importancia En la vida de los famosos Y hoy te voy a contar que se supo la verdad Se supo la verdad de la infidelidad Se supo la verdad del matrimonio ¿Por qué se separaron todos? ¿Quién? ¿Se separaron? ¿Cómo se dieron cuenta? A través de la gastronomía Te voy a contar todos los detalles Eso y la mujer estafada Le dijeron que iba a comer con Bratil Le dijeron que iban a comer con... Pobrecita lo está pagando Y no pasó Lo pagó Y ella creyó Y lo creyó En la cocina pasan cosas siempre intensas Y se descubren cosas muy interesantes No elijas creer a veces En la cocina es... Y tenemos elificante Ay, perdóname Y tenemos las pruebas De lo que yo digo Las pruebas todas acá Muy bien Muy bien Con su camisita a corazones A corazones a 10 Verde dólar Y de verde Ay, esperanza Verde esperanza Por no decir otra cosa Bueno, escúchenme Se reveló la lista De los países más felices del mundo Está Argentina Sí está Porque es una lista Que incluye a todos los países No tiene que estar Pero bueno, vamos a contarte ¿Cuáles son los 10 países más felices del mundo? Por séptimo año Se repite el ganador Te voy a contar Argentina dónde está Y cómo se midió Porque es interesante Cómo miden El índice de felicidad No es que lo hacemos Hace un estudio No, no Es un estudio científico De un instituto Que se llama Galup Que es mundialmente conocido Hasta la UNU metido Digo, hay mucha No es una cosa así Al tuntún, digamos No es alboleo No es alboleo Argentina está En un puesto significativo Estamos mal Pero no tan mal Sería la frase Así que en un ratito Te cuento Que se trata Y por otro lado Mirá que tengo acá A ver ¿Qué tenés? Un porta receta Así que voy a mostrar así Nomás por ahora ¿Saben con qué está hecho esto? Que después lo voy a mostrar Un artista No, en un ratito lo mostramos Un artista Que hace obras de arte Que valen millones y millones Hechas con máquinas de escribir De la vieja escuela Tiki, 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 tiki Bueno, con el teclado Hace las obras de arte Mirá vos, interesante En un ratito Sí, sí, sí Para saber que está muy, muy bueno Interesante Y me voy a hablar Para que también produce mucha felicidad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Qué tienen para hoy? Bueno, arrancamos Karin Arranco 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 Lindo Ahí arranca Ahora arranca con el otoño La temporada de peras Así que arrancamos Con esta fruta Que es muy noble Y nos dejó la naturaleza Que después le voy a contar Unas cositas Muy fácil de hacer Muy fácil Sencillita Pero me gustó Como está decorada Ahí las pelitas Estarcaladas Se la ve sencilla Linda para los matecitos Del día de hoy O un cafecito Me encanta la propuesta Y hoy está frío Para la tortita Está frío Y está lindo Para merendar esa torta Y está lindo Para lo que voy a hacer ¿Por qué no vas? Mirá Venga Lo amo Venga Venga Mirá Mirá esto Mirá lo que es esto Vamos a hacer Una paella de pollo Y calamares Re fácil Re contra fácil Para que la puedan comer todos Tierra y mar Ay que rico Por favor El aroma que se desprende Mirá Te digo una cosa Estuve viendo que muchos Estuvieron sacando por ahí Pedacitos Yo veo algunos huequitos De cositas ahí Anduvieron manitos Yo veo algunos huequitos Anduvieron manitos dando vuelta ¿Y vos Juaní? Voy a hacer Me encanta esa propuesta Porque aparte vas a dar Algunos tips sobre la cocción Porque mucha gente Tiene un poco de idea Al calamar Y está bueno cocinarlo Con su tiempo justo Para que salga tierno Sí, 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 sí Vamos a contar todo Sí, me encanta Y voy a hacer Unas milanesas de oso buco Nos vamos en contra De lo que dicen los libros O lo que decimos siempre nosotros Que el oso buco Necesita una cocción prolongada Porque obviamente es duro Lo vamos a transformar en algo súper tierno Y lo vamos a convertir No en calabaza Sino en milanesa Qué rico Mirá lo que es eso Rebozada Con queso va a ser tipo Un Algo tipo soufflé El rebozado Se va a inflar Y tiene mucho queso Y los oso buco Te va a quedar súper tierno Una propuesta Que bajás un poco los costos Porque sale un poco más barato Que la carne de nalga O la bola de lomo Y haces unas milanesas de oso buco Espectaculares Con una ensalada de rabanito Que se usa muy poco Hoy vamos a usar rabanito En combinación con pepino Así que Tres propuestas espectaculares Con el día Lo muestro de vuelta Vamos a mostrar el rabanito Mirá A ver el rabanito Amamos el rabanito Sí Hay que usarlo che Porque me combina Un poco con la Sí, te combina todo Con la casaca Bueno me combina todo Vamos a rabanito Que está muy bueno Y lo vamos a combinar Con como te dije Con pepino Con un lindo aliño Y aparte viene Andrea Purita Un tema muy interesante Que tiene que ver también Con la comida Con el alimento Beneficios de los cereales Va a describir Muchos tipos de cereales Y nos vamos Con la actualidad Con Info Con Agus Díaz Vamos Juaní Vamos a hablar De este voucher educativo Finalmente Después de que se anunciara Varias veces Se habló sobre este tema Lo confirmó Inclusive en una entrevista El presidente de la nación Que es una ayuda Para aquellas familias Que luego de los aumentos Exorbitantes Que hubo en las cuotas De las escuelas privadas Estaban sin ninguna posibilidad De afrontar Esas cuotas Bueno Finalmente Llega la ayuda Para estas familias Es acotado Arranco por decirles esto Es acotado No es para todo el mundo Que manda sus hijos A una escuela privada Miren Acá tenemos la información La vamos a ir repasando Son 27.198 pesos Tope por hijo Lo máximo que se puede recibir Para ayudarte a pagar la cuota Por hijo Claro Esto depende De cuánto pagues de cuota Si vos pagás 150 de cuota Bueno 27 Es una ayuda Pero no es tanto Ahora si vos pagás 50 de cuota Es un montón ¿No? Digamos Depende de cuánto pagues La cuota A ver ¿Cuáles son los requisitos Que hay que tener? Ingresos familiares De hasta 7 salarios mínimos Vitales y móviles Es decir Los dos progenitores De cada uno de los hijos No pueden superar El millón 400 mil pesos De ingresos Para que puedan tener Esta ayuda Que va a dar El Ministerio de Educación Cuotas del colegio Esto también es importantísimo La cuota del colegio Mira A valor de marzo Esto se va a ir actualizando Seguramente ¿No? A valor de marzo No puede superar Los 54 mil 396 pesos Claro Y vos decís Pero es re poco Yo pago mucho más De escuela Bueno Porque esto es así Esto está pensado Para aquellas Escuelas Que tienen Una subvención Es decir Un subsidio estatal De hasta El 75% Hay escuelas Que la solventa El Estado Por más que sean privadas Tienen 100% De subsidio Todo el gasto De la escuela Lo cubre el Estado Hay escuelas Que tienen 75% De subsidio Por eso la cuota Es tan baja Cuanto menos Subsidio hay del Estado Más cara es la cuota Hay escuelas privadas Que no tienen Directamente subvención Del Estado Y lo paga Directamente El gasto Lo solventan Las familias Que mandan A sus hijos A esas escuelas Bueno Esto está pensado Para aquellas escuelas Que tienen hasta 75% De subsidio Esto que significa Que las cuotas No superan En marzo Este valor 54 mil pesos Y los colegios Esto que te decía Con una subvención mínima Del 75% ¿Cómo se va a poner En funcionamiento? ¿Dónde te tenés que anotar? Va a haber un formulario Que va a haber que completar Y va a estar Todavía no está En argentina.gov.ar Probablemente a partir Los primeros días de abril Ya tengamos esa información Falta terminar Con esa reglamentación Pero esto finalmente Se pone en funcionamiento El cálculo que hace El Ministerio de Educación El Poder Ejecutivo Es que va a alcanzar Más o menos A unas 2 millones De familias 2 millones de chicos En realidad En todo el país Que van a unas 6 mil escuelas De todo el territorio nacional Es para ese universo Para quienes Van a tener Esta posibilidad Con cuotas Lo reitero Tope de hasta 54 mil pesos Y te van a dar Por cada uno de tus hijos Hasta 27 mil Que te lo van a depositar En una cuenta Te van a pedir un CBU Y vos vas a tener que Declararlo también Cuando esté ese detalle De dónde Y cuándo te inscribís Por supuesto Acá en que mañana Te lo vamos a contar Juani Hasta acá Con esta información Y en un ratito Hablamos de canasta básica Que se conoció Súper interesante ¿Cuánto sale la vida Hoy de un jubilado? Respecto de la jubilación mínima Además En un ratito Hablamos de eso Muchas gracias Agudías Con la actualidad informativa Y me voy con Daniel Sartenazo Número Acá estamos Juani Gracias por la presentación Escúchame Tenemos Sartenazo Sí Sartenazo Número 63.825 Chicos Nunca me imaginé Que lo gastronómico Así como te decía En la venta Tenía mucho que ver Para descubrir cosas Infidelidades Y todo ¿Recuerdan? Cuando Luciana Salazar Encontró en el freezer Un frasco Con su nombre Congelado en el freezer Que decía Luciana Salazar Y ella dijo ¿Qué dijo? Me están haciendo Un balicho Un balicho Para que se termine la relación Bueno chicos Todo eso sirvió Porque en su momento Terminó la relación Se congeló Encontró Que su nombre Estaba congelado Que fue un caso De vida o muerte Yo me acuerdo Que ese audio Era terrible Bueno nuevamente La gastronomía Tiene un lugar Primordial Importante En las separaciones Entre Shakira Y Gerard Piqué Porque chicos Esto pasó hace mil años Metafóricamente Pero cuando tienes Que promocionar algo Empiezas a alargar Cosas de tu vida Bueno mi amor Ahora que descubrimos ¿Cómo descubre Shakira Que Gerard Piqué La estaba engañando? ¿Cómo? Cuando una tarde Ella vuelve de la calle Creo que precisamente Había ido a elongar Al gimnasio Vuelve a la casa Y dijo Bueno ahora que hice gimnasia Necesito algo dulce Para el organismo Dijo Te tira lo dulce Bueno y como dijo ella Ella fue No creo que decimos Vamos a la heladera Ella dijo Me voy a la nevera Pensó A la nevera Abrió La heladera Abrió la heladera La puerta No sabés la puerta Era de ocho puertas Claro me imagino Un dos ambientes Y encontró Que la mermelada Estaba no como esta Que está llenita Pero esto es metafórico Señora no significa Que era la mermelada Ya está podrido y consumida El frasco estaba por acá Y ella se había ido Y la mermelada estaba por acá Cuchararon Cuchararon parece que en la cama En la cama No La cocina La pileta en todas partes Claro Toda la tarde Todo el día Desde el mediodía Estuvo Gerard Piqué Con la dama en cuestión Untándola por acá Untándola por atrás Untándola por delante Por todas partes Y cuando llega Shakira Mi amor se queda Sin mermelada Bueno ¿Cómo lo sabemos Todo esto? Porque dicen que Muy zorras Viste que todos los famosos Tienen un periodista Algunos dirían Un periodista Un periodista Amiga No importa De la situación Que tengas Tenéslo para contar Del chiquito Bueno Y esto ¿Dónde quedó reflejado? Porque todo tiene El dato Y también lo que ejemplificó ella En el video Te felicito Que ella hizo con tanto éxito Con Raúl Alejandro Que lo estamos viendo Seguramente En el 2022 Ella en un momento Abre la heladera ¿Y qué hay? ¿Qué hay? ¿El frasco de mermelada? No No La cabeza de Raúl Alejandro Y cuando Daba nota Para promocionar todo esto Le dijeron Shakira ¿Qué quisiste decir Con esa imagen metafórica? Le preguntaron A los periodistas de España Era en español Pero es que hubo en español Que Shakira ¿Qué quisiste mostrar En esa imagen Que Raúl está en la congeladora? Y ella que contestó La verdad Quise mostrar Claro Todo fue metafórico Todo fue por el frasco Que estaba por la mitad Bueno mi amor Todo esto Dice Que al parecer Lo dijo En varias notas Pues yo tengo todo 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 Toda Busqué la verdad Dijo Y eso se lo dijo Parece al Sandy Times Que es un medio colega Nuestro Ahí está Bueno Ahí está la mermelada Como yo Que tengo las pruebas Mi amor Pero después cuando dicen Parece que Shakira Lo dijo en el programa Socialite Fuimos a buscar Así Con la videocassetera En Socialite Y no lo pudimos encontrar Toda la mañana No estaba Bueno Pero bueno Este fue el motivo Porque Shakira Descubre Que Gerard Piqué Le engañó Con una come mermelada ¿Qué? Le comió una mermelada Porque a Piqué No le gustaba No No le gustaba Ni a ella Ni a los pibes Y dijo ¿Cómo puede ser Que estaba por eso Si los pibes no comen Pero no te separaste Y empiezan a gustar cosas Que no te gustaban Bueno mi amor Igual lo que me informa Acá la posición Pupiteria La pusieron por una de cal Y una de arena Dice contá lo bueno Y contá que Shakira En su momento Que fue real Dejó la carrera a ella Para casarse Para unirse A llegar al pique Abandonó todo Por mucho tiempo Para que él pudiera Jugar al fútbol En el Barcelona Bueno Una de cal Y una de arena Shakira descubrió todo Señora Ponga dulce de leche Ponga mermelada Ponga el vinito Si usted vuelve Y en cuenta que está por la mitad Se lo chupó todo el marido Con la mante Con la mante en la cama Y ahora me voy a comer La mermelada Para eso te va a pedir gusto ¿Cómo dice la mermelada? Que está buenísima Yo creo que también Le molestó a Shakira ¿Viste cuando dejan Restos de la mermelada? Con copa de queso La amiguita La amiguita O la mezcla de otro El vago que con la misma cuchara Que puso queso Agarra mermelada Una cuchara para cada cosa Y no mezclar Por favor Después venimos con vos María Está hermosa vestida de verde Nos vamos a un pequeño corte Pero tenemos Grandes recetas Para el día de hoy También para ir ya pensando En el fin de semana Hoy es juernes Como me gusta llamarlo Esta tarta de pera Súper fácil Matera O para el cafecito Que va a ser Cari Esa paella De pollo Y calamar Mar y tierra Muy muy español Pero que vos podés hacer En tu casa Y milanesas De oso buco Espectaculares Súper tiernas Pero todo esto Todo esto Después del corte Ya volvemos En un rato chiquito Estamos de vuelta Aquí en qué mañana No te vayas Revelar cuál es el país Más feliz del mundo Pero antes de revelarlo No, no es Brasil No hay ninguno De Latinoamérica En los 10 primeros Ahora te voy a contar Cómo se mide Y lo que me preguntabas antes Hay un grupo Un instituto Gallup Se llama Que es uno de los principales Centros de investigación Del mundo De los más importantes Que es el que hace Este estudio Todos los años Por séptima vez Consecutiva Señores El puesto número uno Lo tiene Finlandia Mirá vos Finlandia Ahí estamos viendo Mirá Finlandia, Dinamarca Islandia, Suecia Israel País Ahora te cuento Dónde estamos nosotros Países bajos Los nórdicos En realidad está Suiza También ahí estamos viendo Pero bueno ¿Cuáles son los factores? Pero escuchá Cómo se mide A ver ¿Cuáles son los factores? Para medir Digamos Toda esta historia Bueno Lo que se mide Es el PBI El Producto Bruto Interno La esperanza de vida También es un factor Determinante Y escuchen esto La auto-evaluación O sea No vale mentirse ¿Entendés? La auto-evaluación Que hacen las personas Sobre la satisfacción Vital de uno mismo ¿Se entiende? Y su entorno social Ahí para mí Hay ganado Viste que los argentinos Somos muy amigueros Y demás Pero no estamos en la lista Bueno En base a eso Se mide la felicidad En estos países Finlandia Número uno Ahí dimos la lista Y también hay como un mito Que se revelaron No te voy a contar Los países El país más feliz Para vivir hasta los 30 años Y a partir de los 60 años Hay como una historia Que dice que siempre Los jóvenes son más felices Que las personas de 60 Pero actualmente Sí, esto era real Pero ahora En la actualidad Se volvió a medir eso Y no La gente de Gran Mayor También es muy feliz En algunos lugares Bueno Te cuento Lituania 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 quedó elegido Como el país más feliz Para la niñez Y hasta los 30 años Abarca adolescencia Abarca adolescencia Hasta los 30 Lituania es para menores de 30 El país elegido Y para mayores de 60 Para vos Para mí Para mí ¿Y los del medio O qué hacemos? ¿Dónde nos mudamos? No, lo tengo ¿Dónde estamos hablando? Lo del medio es Finlandia Chicos En realidad En línea que hay Es Finlandia Acá segmentamos Un poquito más Si tenés más de 60 ¿A dónde voy? ¿Tú país para vivir? Esperá que lo encuentres Acá está Italia Dinamarca Dinamarca Es el país elegido Más feliz del mundo Para vivir Y pasar la vejez Porque a partir de los 60 Arrancamos ya Cuesta arriba ¿Sabés que hay May en todos los países nórdicos Que son los que dan Primero en la lista Todos Mucho frío Atención con este dato Aparte de eso La mayor equidad social En el mundo Bueno, también Puede ser Ahora, escuchen bien ¿Por qué Finlandia ¿Cuál es el secreto de Finlandia? ¿Cuál es? Tiene poco sol Tiene poco sol Te da medio bajón Como algunas canciones Chicos, se vive genial Pero ¿Qué quise? Se la cobró ¿Quiere profundizar sobre eso? No No, veníamos hablando De la música y demás Dale Bueno, escuchen En Finlandia El factor determinante Es que las personas No le ponen mucha expectativa A las cosas Entonces se sorprende Muy fácilmente Tiene capacidad sorpresa Claro Está todo resuelto Chicos en esos países No, pero no está mal En realidad Es como que la felicidad La expectativa reduce la felicidad ¿Se entiende? Sí Entonces no le ponen mucha expectativa Y las cosas de pronto Se alcanza con poco Algo simple Una torta Que no sé Y te sale divina Y decís Soy feliz Te estoy hablando de un básico Porque esto hay que llevarlo a lo cotidiano Claro Que se mide lo cotidiano Lo cotidiano se vuelve mágico No algo sofisticado Bueno, dicho todo esto ¿Dónde queda Argentina? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Argentina posicionada? ¿Dónde está Argentina? Arriba de todo ¿Dónde estamos? Vamos a aclarar Son 143 países Los que se midieron, ¿no? Que no, a ver, más o menos Tienen un número No te digo exacto Debe estar en el 28 No, yo digo arriba del 50 78 78 Bueno, les voy a contar 48 Vamos a tirar un par de referencias Estados Unidos está a 23 Ah, lo que yo dije, 24 De América Latina No hay ninguno bien arriba Pero Argentina Se encuentra en el puesto número 48 ¡Vamos! De 143 Digo, no está tan mal Digo, está bastante digno Sí, claro En el primer tercio Sí, en el primer tercio Exactamente Vamos a ponerlo De onda De onda Sí, obviamente que los mejores puestos Del 1 al 10 Pero bueno, estamos bastante lejos de eso Y te conté cómo se medía Así que Argentina Puesto número 48 Para este ranking Que es el informe mundial de la felicidad 2024 O sea, hace todos los años No, pues ayer fue el día de la felicidad Ayer fue el día de la felicidad Por eso salió a la luz Ah, no sabía Esto está recién salidito del horno Porque fue el día de trazar la harina Vos que posteaste tantas cosas Podés postear algo del día de la felicidad La felicidad Ah, 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 ah Una carita Bueno, así que este es el secreto de Finlandia Bueno, yo, la verdad que yo hago bastante eso De reducir la expectativa Claro, claro Si te viene algo bueno Si te viene algo bueno, te sorprendes para bien Sí ¿Entendés? Y en este país la sorpresa está flor de piel Sí En este país no te aburrí nunca No te aburrí nunca Así que, bueno, Juan Y vamos a ver qué pasa el año que viene Por ahora, este es el ranking de este año El ranking de la felicidad La felicidad está en las pequeñas cosas como esta Torta de Karina Eso sí es feliz Miren, chicos, la felicidad, la felicidad La felicidad Miren cómo se va Va y viene la felicidad Es el filmera Es el filmera No esperen probarla Esta felicidad De pena que va a ser carigao Ya está preparada Ya está preparadita Hoy Hoy estoy limonada Estoy limonada Sí, estoy como frut Más que limonada Estoy como resaltador Sí Chicos, atesté hoy, eh Y usás limón Y usamos limón Es una receta muy fácil Es tan fácil que yo siempre digo No me pidan que devuelva O sea, el suelo de hoy, eh Porque es muy fácil la receta Pero está bueno Porque para que vos quieras Decís Uy, che, quiero comer algo Y viste, diciendo Tengo tiempo No quiero pesar Bueno, esto inclusive Ojímetro lo podés hacer Bien Así que para mí No hace falta balanza No, la verdad es que no No hace falta Un poco a Ojímetro Como hacían los abuelos Como hacían los abuelos Que a veces decís Una taza, dos tazas Sí, seguían por eso Es el tamaño de la taza Bueno Así, bueno Primero vamos a arrancar A encremar Un cremado Esto, chicos Básicamente Si lo querés Lo podés encremar Y si no querés Lo mezclás Yo me encremo a veces A la mañana Sí, te encremás Me encremo, sí ¿Te gusta qué crema usás? ¿Hacés la rutina completa o...? No, sí Me pongo el pepino acá Los pepinos acá Pongo el pepino en los ojos Ya no se puede No, nada más Poner el pepino ahí ¿No? No Ah, con razón Tienes que estaba con problemas Bueno, entonces Siempre el encremado va Con el medio graso Que en este caso sería La manteca Sí Y el azúcar Esto tiene bajo azúcar Que también está bueno Ahí está, ¿ves? Entonces vos lo mezclás un poquito Manteca pomada La dejás un ratito Fuera de la heladera Sí, sí, sí La pomada es pomada No es derretida Claro ¿Qué pasa? Porque muchas veces Dice, ay, pero yo quiero comer ya El ya es el problema Que tenemos hoy en día La ansiedad La ansiedad El inmediato No, no se nota Chao, chico No, no me guste No Hay risas por el sector No, no es ansioso El sector de este costadito Carave, no Yo también soy ansiosa Sí, vos también Carina, ansiosa, gao ¿Tienes? De mi segundo nombre Lo van a elegir O voy a elegir ahora Entonces El encremado en realidad Lo que ayuda Muchas veces Es como que se emulsione Claro Que quede mejor Y que también se disuela Un poquito el azúcar Pero para esta receta Nada Si no lo querés hacer, chicos La espatulita Lo aplastás un poco Yo estoy agregando acciones No, está bien Lo voy a confesar Para que sea como Pero en realidad Se puede ser compatidor de mano Querés decir Con la de mano Está perfecto Inclusive Lo aplastás un poquito Lo aplastás un poquito Va Ahora me decís Che, Cari Está No sé No tengo manteca Se me acabó la manteca La mañana Un té de más En tostada Me quedé sin manteca Le podés poner Sí, aceite Pero ya diferente El orden Claro El aceite ya diferente El orden Claro Entonces Vos lo podés reempezar Perfectamente por el aceite Lo ponés al final El aceite Entonces en este caso Sería huevo ¿Sí? Y azúcar Huevo, azúcar Y de luego el aceite De forma Tipo de emulsión De emulsión ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Se entendió perfecto Entonces vamos a poner ¿Le ponés la misma cantidad De aceite que de manteca? Mirá Sí, en esta cantidad Sí Son más o menos Acá tenemos más o menos 180 gramos de manteca Más o menos Un poquito menos Después le vamos a decir a Barbie Que repase la receta Ahora Barbie te pones la cantidad Y vos ponés un chorrito Ponés 50 mililitros Sí, sí Que mucha gente quiere Che Repasen la receta Porque está bueno Sobre todo lo dulce Que son por ahí Medidas más precisas Que lo salado Y está bueno Siempre reforzar Chicos Me salió un G Un doble G ¡Vamos! 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 Ya me voy a poner la lotería No sé qué número ¡Ay! No me encontré ¡Había una licuadora! ¡Ay! No me encontré Chicos En vivo directo Pero no vieron No, no No me aceleró Hace años Que no me to... ¡Ay! ¿Eh? No me gemelo ¿Viste? Sí, sí, sí Para mis gemelitos ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué felicidad! Está así ¡Asombrada! ¡Ve la felicidad, chicos! ¿Ve qué rápido? ¿Ve qué rápido que llega la felicidad? Y con tan poco que somos felices ¿Viste? Con tan poco somos felices Dos yemas, un huevo Sorpresa Genial ¡Ay! No puedo creer Es como un trevo Bueno, ya está Ya está Bueno, chicos Ya me hicieron el día No me van a sacar ¿Viste cómo te cambió? ¡Oh! Bueno, entonces ¿Cómo seguimos? No, vea Ahora La receta Bueno, quiero que vean Que está como bastante emulsionado Sí Ahora le vamos a agregar Rayadura Es clave para mí En todas las tortas Ahí la introducción De algún cítrico Eso La ralladura Lo que da Es el aroma Entonces muchas veces Por ejemplo Cuando vos haces un lemon pie Le ponés mucho jugo Yo quiero que sea intenso A limón Y después te pasás de rosca El jugo de limón Y te queda como mecánico ¿Viste? Como estás chupando Una barra de hierro ¿Sí? Entonces vos Lo que tenés que hacer Es balancear El jugo de limón Y la cáscara En este caso Nosotros vamos a usar Solamente la cáscara Siempre la parte amarilla No la parte blanca Porque es amarga Ahí va Perfecto Y usalo rápido Después el limón Porque viste Que se te apachucha Es más, chicos O sea, yo recomiendo ¿Qué? Que siempre Cuando vos tengas limón En tu casa Antes de exprimir Porque muchas veces Exprime un jugo de limón Y después chao Entonces todos los limones Antes de exprimir Vos los rayás Y la ralladura Lo podés congelar Entonces queda muy bien Con un pescado O sea, hay un montón De colesiones Una gremolata Para hacer alguna Queda muy, muy bien A una carne Exactamente Así de bueno Ahí vamos Una peor cosa Que ver un limón Como abandonado A mí Donde están los huevos Sobre todo Que lo dejan ahí Sí, es ahí No me dije en el limón No sé Se emocionó Sí, el limón con los huevos No, eso no Bueno, no te pongas Dale uno para que rompa huevo Así a ver si le sale doble También Y le despierta un poco La descarga un poco A mí no me sale Nada Bueno Le voy a poner Un poquito de leche Un chorrito Ah, pará Antes de romper el huevo Acá tiene la leche Bueno Entonces yo le pongo Un chorrito también De esencia vainilla Sí Y doy por terminado La parte de líquidos La parte de húmedos A ver, a ver, a ver ¿Rompa huevo? Rompa huevo Igual acraremos Que después la vamos a usar La vamos a comer humerete Esto, eh A ver, a ver, a ver No espíes Ajá Ayer era el día de la felicidad Hoy no fue Es la historia de mi vida, chicos Pero no sé Es un lindo huevo No sé de ese modo Quiere decir que está fresco Está fresco Es un lindo huevo Voy a esperar Ahí está El que quiere Lo puede dejar con la piel Si querés Pará, ¿la leche la usaste? No todavía Sí, ya la puse adentro Ah, perdón Que estaba rompiendo huevo En el medio Hay que ser bueno Igual rompiendo huevo No siempre Te digo que No todos saben romper bien Los huevos, eh Lo digo Hay gente que es especialista Hay gente que es especialista Porque viste Que cuando rompes Y te queda un pedacito De cáscara adentro Sí, sí Y es como que nada Te pone mal humor Esos son momentos de mal humor Sí, estado de las peras ¿Cómo tiene que estar? Pasaditas, Madú Mirá, tiene que estar Un poquito justo Vos lo tocas Que no esté pasada Claro ¿Por qué? Porque después no te va a dar La forma para cortar ¿Está bien? Bien Entonces nosotros Ya la tenemos que descorazonar Pero muchas veces pasa Que algunos tienen El que puede, puede Y el que no puede Sí No tiene el descorazonador Entonces, ¿cómo hacemos Para descorazonar? ¿Vas a mostrar? Ahora vamos Dale, dale Gran producción de peras Y manzanas Obviamente En la zona del Alto Valle De Río Negro Bueno, mientras quieren Que vaya repasando Toda la receta Dale, dale, Barbie Tenemos azúcar 100 gramos más Dos cucharadas Que vamos a usar después Dos huevos Si tenés la suerte Que te salen como cari Y con doble yema Genial Leche 60 mililitros Manteca pomada 50 gramos Más 30 gramos más Que vas a usar después Para emantecar el molde Marí molido 140 gramos Harina leudante 100, perdón 50 gramos Un kilo de peras Esencia de vainilla Una cucharadita Un chorrito Rayadura de limón De un solo limón Y después para el final Para decorar Crema batida La cantidad que necesites Gracias Barbie Y un kilo de peras Me parece que está Según el molde que utilices ¿No? La cantidad que hagas Con dos o tres peras Está bien ¿No? Sí, con dos o tres Está más que bien Permiso Ahí está Entonces Vamos a cortar por la mitad Es un poquito resbalosa Así que chicos Esto así Se te resbala Ahí va Entonces Vamos Acá está el descolazonador No vi el descolazonador Costín, ahí te lo han dado los chicos Pero lo hacés con el cuchillo directamente Hacés una B ahí Ahí está Hago una B Ahí va Uno Si quiero hacer No tengo peras Y tengo manzanas Sí ¿Van con manzanas? Sí, va con manzanas La tenés que cortar bien finita Porque la manzana Viste que tarda un poquito en cocinarse más Claro, claro, claro Eso, nada más Es un poquito más dura que la pera Es un poquito más dura que la pera Pero bueno La verdad es que se puede perfectamente Y el que va muy bien Por ejemplo Que todavía estamos en estaciones Es la siluela ¿Y de una siluela? Sí Ah, mirá Una siluela Eso podemos hacer Todavía hay frutas de carozo En las verdurerías Aprovechar Aprovechen Siempre decimos Hacer mermelada Vos que sos de producir en tu casa Mermeladas Sí, sí, sí Dulces Ahí está Una perita en fuga Bueno, esto así Bien, listo Y ahora lo que vamos a hacer Es ordenarlos Ordenarlos y cortar ¿Cómo hacemos? Cortamos así Bien finito Bien finito Bien finito Y después no lo toquemos Así Claro, tiene que quedar tipo así Tipo un mandala Sí Yo te lo dejo para que me ayudes ¿Querés? Dale Por ahí no querés, pero Te corto, te corto, te corto Dale, dale, dale Ahí está Mientras yo voy avanzando Dale Ahí está Entonces, lo cortás así ¿Eh? Y lo dejas así enterito Dale Yo mientras lo que voy a hacer es Una harina de maní Originalmente la receta es con Harina de almendras ¿Sí? Ajá Pero la almendra sale un ojo Y la mitad haré otro Entonces nosotros vamos a reemplazar Por maní Está bueno, bajás un poco Bajás un poco los costos Sí Totalmente Y nosotros tenemos maní muy bueno en Argentina ¿Verdad? Como siempre decimos Gran producción de maní Mirá, así Chuf, chuf, chicos Miren Miren cómo quedó Y aparte esto Esto tiene mucho Caloría Y está bueno Es de las buenas calorías ¿Eh? Entonces, acá tenemos Ya Acá Permiso Eso no se hace ¿Querés cortar? ¿Querés cortar? Me como todo Me como todo Me como todo Bueno, ahí va Entonces Le vamos a poner ahora Acá dentro ¿Sí? Maní ¿Eh? Picado Si vos querés que sea más finito Lo podés procesar Con el molinillo de café Ahí te queda bien, bien, bien ¿Sí? Como si fuese Digamos Una Un polvito ¿Eh? Esto te queda como Un poquito más gruesito Pero no pasa nada Acá tengo harina 4.0 Y un poquito de polvo de hornear ¿Eh? La idea es que, bueno Obviamente se tienen que elevar Así que Así va Chicos Esto básicamente Es todo lo que hay ¿Eh? Si querés le podés poner Una pizca ¿Eh? De canela Que a uno le gusta Uy, yo ya le puse No pregunté si le gustan a todos Pero bueno Y es opcional, ¿no? Sí, sí Opcional ¿Eh? Pero un poquitito Más que nada Para resaltar un poco El sabor Pero Va muy bien con pera Va muy bien con manzana ¿Eh? Acá tenemos Listo Esto ya está Esto es bien finito ¿Eh? Ahí va Lo vamos a poner ¿Cómo viene con ese? Bien Están como tan tiernitas Quiero hacerlo lo más prolijo posible Bueno, entonces Molde de manteca Bien harinado ¿Sí? Ahí está Le ponemos Adentro Y chicos Ya está, ¿eh? Ya está Súper fácil, Cari Es muy, muy fácil Es más Si lo haces a bojímetro ¿Eh? Listo Lo tenés En menos de media hora Y ya está Perfecto Bueno, qué lindo Qué espectacular Si no llegaste a notar algo Ya sabés En el Instagram nuestro Es qm-c9 Ahí tenés la receta Y después vas a ver la foto De cómo quieras Vale Todo lo que se fue rompiendo Se come Sí Por eso te digo que Necesita que sea un poquito más maduro Sí Más durito, digo ¿Sí? Para que pueda hacer el efectito dominó Porque si no Para cortar va a ser más difícil Esto es un poquito más de paciencia ¿Eh? Ahí está Mucha paciencia Y con un cuchillito chiquito también Sí Ahí va Ahí está Despacito Lo vas como ¿Ves? Ahí Y entonces Miren chicos Esto Lo aplastás así ¿Ven? Y vean cómo queda Le sacamos Las partecitas adelante Y esto va acá Esto es fundamental Importante Fíjense que es chiquitito ¿Sí? O sea Es finito Por eso se resalta Ahora Si vos hiciste doble receta Se te hizo un montón Primero hornealo un poco Y después ponés las pelas ¿Eh? Claro Porque si no se te van a ir ¿Se entendió? Bueno, listo chicos Esto Se entendió Perfecto Últimos Ahí va Mirá Me encanta Bueno ¿Se agarró con este cuchillito? Aplastadito Dentro, dentro, dentro Excelente Listo Esto horno 180 A unos 25 30 minutos Ya está Vos tenés que pinchar Y que sale limpio Y ya está Y por último Permiso Esto se va Dame Ornito Entonces ¿Me repetís Cocción y temperatura? Sí 180 A unos 25 30 minutos Bien Acá usaste un aro Que le pusiste Ahí papel Al humillo Y hay que estar Emantecado Tema muy importante El horno ya precalentado Lo metes Bien Entonces si vos ya lo terminaste El horno no se precalentó ¿Sí? O sea Son más o menos Tardan 10 minutos En precalentar los hornos Lo dejas en heladera Un rato ¿Está bien? ¿Sí? Para que no se te... Señor Ahí va Sírvase Bueno vamos a hacer una cremita Para acompañar Esto es muy fácil Es un chantilly express Crema de leche Batido ¿Sí? Con un poquito De azúcar impalpable De puchita de azúcar impalpable Sí Esto bien Así rapidito Y bueno ya vamos sirviendo Tenemos platitos Ahí va Hermosa 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 para esta tarde Esto la vamos a picar un poquito O para el fin de ya Ahí craneando el fin de semana Así ya El fin de semana Largo chicos Es re para esta receta ¿Eh? Y para hacerlo con los chicos ¡Eh! Esa es la idea ¿Eh? Para hacerlo con los chicos Un poquito más de tiempo El fin de semana Ahí va Buenísimo Fanny pasame la tabla Sí, sí, sí Por supuesto Tablita acá Mirá eh Esto ¿Ves? Mirá Mirá el punto De la crema ¿Eh? Un poquito más También podría llegar a ser ¿Eh? Un poquito más Yo voy a picar esto ¿Cómo va? Le bajamos un poquito Le bajamos un poquito Esto es para acompañar Con una bocha de helado también Si lo servís tibiecito Una bochita de helado Que era espectacular Un helado de vainilla Me gustaría para eso Qué bien Ahí está ¿Ahí está? Mirá, ¿te parece? Me parece bárbaro Muy bien Bueno, perfecto Listo Ahí está Mirá, acá arriba Me gusta que hayas usado maní también Y estamos Mirá, un poquito ¿Eh? De azúcar imparpable Mirá Mirá como levanta esto, ¿eh? Y vamos a cortar una porción Mirá, es más Vamos a cortar la porción así Porque así vemos Perdón Es un tajo ¿Ven? Así ven las capas Mirá que linda que es Muy buena Un aplauso Y sabés lo que me gusta también Es que tiene muy buena cantidad de peras Y hace que se la hace húmeda también a la preparación ¿Me pasan una cucharita por aquí? Sí, claro Una cuchara acá para servir la crema Esta es una muy buena manera de incorporar fruta ¿Eh? Así que anímense a hacerlo, ¿eh? Mirá Me encanta Fácil Rápida Uy, mirá como le va esa crema Bueno, chicos Háganlo Primera receta del día jueves Esta tarta de pera con maní Alucinante Redes ¿Cómo está? En todas las redes Bien Te encontramos ahí todos los consejos Y me voy contenta Estabas contenta porque le tocó doble yema Estás contenta, Cari Si Cari está contenta, estamos todos contentos Muchas gracias, Cari Muchas gracias Eh... La purita La estoy mareando No, no tiene un aumento Hay que limpiarlo Me parece Hay un aumento acá, ¿eh? Hay que limpiarlo Hay que limpiarlo un poquitito, licenciada Un aumento Bueno, ¿qué nos trae para el día de hoy? Vamos a hablar de los cereales Juan y hoy Los beneficios de los cereales Viste que hay mucha cantidad de cereales La gente a veces no sabe cómo utilizarlos Bueno ¿Qué aportan los cereales? ¿Qué aportan? Aportan mucho hidrato de carbono Pero buenos hidratos de carbono Bajo índice glucémico Muchos de ellos Gran cantidad de proteína Gran cantidad de vitamina B Que es necesaria para relajar el sistema nervioso central Y para estar en equilibrio Viste, en las épocas de mucho estrés Bueno, si te falta vitamina B Corres el riesgo de estar más estresado Así que es muy necesario tener el grupo de la vitamina B Siempre la alimentación Tienen gran cantidad de fibra Vos sabés que te cubren el requerimiento De calcio, de vitamina D y de vitamina A O sea, si nosotros consumimos todos los días Algún tipo de cereales Que ahora vamos a ver cuáles son Te van a cubrir bastante calcio Bastante vitamina B Y bastante vitamina A Mucho más que la leche de vaca Te hago un gran dato Te hago una primera pregunta Hablas de fibra Si yo utilizo arroz Que es el cereal más consumido del mundo Sí, sí Y utilizo el arroz integral o yamaní Perfecto ¿Tienen más fibra que un arroz común? Muy bien tu pregunta A ver, el arroz yamaní o el integral Tienen fibra O sea, no le sacaron la capita de salvado Eso es pura fibra Claro A diferencia del arroz blanco Los dos engordan de la misma manera Esto hay que decirlo Porque a veces la gente dice ¿Cómo el integral? Hay un mito Es un mito Pero dos engordan de la misma forma Pero muy bien Porque si estás constipado Tenés problemas intestinales Es muy bueno comer el arroz yamaní O el integral El yamaní lo que tiene Es un granito más corto Y un poco más nutritivo Más gordito Que el integral común Y después, bueno, tenés muchas variedades de arroces Como el basmati Y también que es muy nutritivo Y es muy rico Acá tenemos una gran producción de buenos arroces Y mucha variedad Y mucha variedad ¿No? Tenés el arborio El arborio Tenés, bueno, para distintas preparaciones El carnaroli Sí, que tiene mucha cantidad de almidón Claro Entonces, bueno Depende también del cual consumas Va a tener más cantidad de almidón o no Yo le doy un dato a la gente A ver Sobre todo pacientes diabéticos ¿Puedo comer arroz? Sí, puedo comer arroz Como dijo Juani El que tiene fibra mucho mejor Que es el integral O si no El yamaní Pero si tenés arroz blanco en tu casa ¿Qué haces? ¿Lo cocinas? ¿Lo mandás a la heladera? ¿Lo enfriás una o dos horas? ¿Qué cortes almidón? O sea, el almidón se va a dar resistente Lo mismo que con la papa Lo mismo que con la papa La papa y también las pastas Bien, bien Entonces ese es un dato Para el paciente diabético ¿Lo dejas en la heladera? En la heladera Pero bien frío Y una vez que lo enfriás Te lo podés calentar un poco después No tenés que comer frío Para una recalentadita Una, claro No mucho porque la comida recalentada Tampoco está tan buena Sí, sí, sí Pero bueno Le das una recalentadita y te lo comes A mí el arroz recalentado Al otro día, che Te encanta Voy contra todos los libros Te encanta No, a ver No digo que sea feo Digo que lo recalentado No mantiene la misma cantidad De nutrientes Que lo más fresco Es eso Bueno, tenemos A ver Tenemos también Cebada, sorgo, mijo, trigo Cebada es muy buena Es muy recomendable Usamos muy poca cebada Y es poco porque no sabemos utilizarla Vamos a cocinar con cebada Sí, es muy buena Avena Sí, que es la que vamos a hablar hoy Bueno, el mijo ya te dije Y después tenemos Pseudocereales ¿Qué quiere decir? Que los pueden consumir Dentro de todos estos cereales Los pacientes celíacos Por ejemplo El trigo sarraceno Que es un pseudo cereal No es el trigo Sino que es un pseudo cereal La quinoa Que es tan rica Y hay que enseñarle a la gente Un super alimento Un super alimento Super alimento ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de hierro En la composición Sí, sí La quinoa, viste Que proviene de épocas De los indígenas Sí Donde se alimentaban con quinoa Para cubrir el requerimiento De hierro en la alimentación Y de vitamina E Y se daba mucho a los niños Así que es muy interesante la quinoa Y otro Que es el amaranto Que me encanta el amaranto La semilla amaranto También Que se puede consumir Y esto lo pueden consumir Pacientes celíacos De nuestra América Ahora, el trigo Sabemos que La harina de trigo Todos los trigos Hay variedad Tenemos trigo duro Tenemos trigo espelta Tenemos trigo para las pastas Para los espaguetis Tenemos millones de variedades De trigo El trigo candial El trigo candial Eso es para las pastas ¿Verdad? Sí Bueno, hay muchísimos Muchísimas variedades de trigo Pero en realidad Lo que tiene que quedar claro acá Es que la cantidad De hidratos de carbono Que tienen los cereales Es buena Y se pueden consumir Hidratos de carbono En los cereales ¿Por qué? Porque ayudan A mantener también El azúcar en la sangre En forma estable Ahora Si vos Yo siempre hablo un poco Para los pacientes diabéticos Seguramente que muchos Nos están mirando Y siempre tienen preguntas Siempre tienen muchas preguntas Entonces, ¿qué hacemos Si queremos comer un arroz? ¿Qué hacemos Si queremos comer una pasta? Si queremos comer Algunos de estos cereales Que estamos nombrando O una quinoa Primero comes Una ensalada verde Es interesante esto Entonces, vos comes La ensalada verde Y esa fibra de la ensalada Va a hacer Que el hidrato de carbono De ese cereal Que estás consumiendo Se absorba mucho más lento En tu sangre Y no te aumente La glucosa O el azúcar O sea, que te prepara un arroz Como la paella Que va a ser ahora En minutitos Ale Consumís hojas verdes Hojas verdes Y si no Otra manera es mezclar Ese cereal Cualquiera de ellos ¿Con qué? Con verduras Ajá Entonces, en esa mezcla Hacés que también Se absorba más lentamente El azúcar O hidrato de carbono De ese alimento Andrea, ¿cuánto es recomendable Por semana? Yo le doy a los pacientes A ver Si vos tenés que bajar de peso Yo le doy a los pacientes Una vez por semana Un plato de pastas O arroz ¿Sí? O papa O sea, esos tres hidratos Los reemplazo uno con otro Pero no más veces por semana ¿Por qué? Porque también Mucha gente que está bajando de peso Me encanta que disfrute Y el fin de semana De pronto Dice, tengo ganas de comer algo distinto Una empana Bueno, comelo Entonces, vamos a asegurarnos Que una vez por semana Esa pasta está incluida En tu plan saludable Para bajar de peso ¿Sí? Excelente Pero lo pueden comer Bueno, vamos a hablar de la avena Que es lo que trajimos hoy Mira Avena Avena Bueno, acá teníamos el arroz Integral Y este es el trigo sarraceno Para que la gente sepa Bueno, la avena El pseudo cereal El pseudo cereal Exactamente Ayua, a bajar el colesterol en la sangre Si tenés colesterol alto Dale a la avena Que está muy bueno Después, tiene muchos fitoquímicos Que son antioxidantes ¿Sí? Los antioxidantes ¿Qué hacen? Neutralizan radicales libres en las células Previenen enfermedad Y antienvejecimiento celular Importantísimo Nos protege también Contra algunas enfermedades Cuando tenemos más antioxidantes En la alimentación Después aporta energía Por eso muchos deportistas Que hacen tortillitas de avena Sí O se comen la avena con el yogur Tanto no salado como lo dulce Bastante versátil Claro, entonces bueno Y por último te digo esto Tiene gran cantidad de hierro Tiene cobre Tiene minerales Tiene magnesio Y manganeso El magnesio Acordate que te relaja Los músculos Y te manda a dormir tranquilito Bueno Y te traje algo A dormir la siesta Te traje algo Vení, vení Vamos a hacer con Gonza Una leche de avena Ah, hay un actor invitado Gonza Un fuerte aplauso para Gonza Sí, sí Gran pastelero Gran pastelero Bueno, vamos a hacer una leche de avena Para que la gente sepa Cómo hacerla en su casa Cacerita la leche de avena Que es fácil Muy fácil Leche que no es leche Es agua Es agua, claro Se llama bebida de avena ¿No? Bebida vegetal ¿Qué tipo de avena usás para esto? Normalmente una leche La fina Porque hay diferentes texturas Esta es más gruesa No es la fina Esta es la gruesa La avena arrollada más Sí, sí, sí A ver Cuando vas a buscar una leche Que te dice de almendra No es leche Esto hay que aclarar Hay que aclararlo Se llama horchata en realidad Sí No es la leche Pero bueno Es bebida vegetal Entonces Tenemos dos Una taza de avena grande Una taza grande Sí Una taza de café La mandamos a la licuadora Vaso de licuadora Ponemos ahí la taza grande de avena ¿Esta avena cómo está preparada? Ah, eso Cereal Cualquier legumbre Siempre se descarta el agua Entonces una vez que tenemos ya la avena remojada y limpita Sí La pasamos a la licuadora Le ponemos Si no está bajando de peso Le podés poner miel Para que tenga un saborcito más De buena calidad Sí, buena Siempre hablamos de miel que sea buena calidad Atenti los rótulos Eso Lean bien, por favor Y le agregamos agua Acá Gonzalo le va a poner ¿Agua fría? ¿Está fría? Agua fría Un litro de agua Casi Sí Para remojarla necesitas dos tazas nada más Un dos por uno Cuando la remojas Sí Pero para hacerle licuar esta leche le ponemos un litro de agua Y ahí lo que vamos a hacer es licuar ¿Y esto lo recomendás en qué parte del día? Para ahí lo dijiste Bueno A ver Si se escucha Si se escucha te digo Muy buena el agua de avena Para la gente que tiene constipación Es muy recomendado para ayudar al tránsito intestinal Así que atención Si tenés algún problema intestinal Dale a la leche de avena Bueno Una vez que se licúa bien ¿Qué hacemos? La filtramos Ah, tiene que pasar por un tamiz Por un tamiz Pero si no directamente Este tamizo si no puede ser Puede ser en un repasador finito En un lienzo O en un lienzo Que ahí podés filtrar Sacar toda la avena que te quede restante Y solo vas a pasar el agua Ves que queda el agua Muy rica Muy espesa Y esto también lo podés usar como para algunas preparaciones Si no le pones la miel Saladas Lo que te queda Juaní ¿Qué hacemos? Que es este bagazo ¿Cómo se llama? ¿Vagaje? ¿Vagaje? Bagallo No, bagallo ¿Vagallo? Bagazo Bueno, el bagazo Bueno, el bagazo ese Hacés si querés La chochi Hacés una granola Entonces le pones unos frutos secos ¿Sí? La mandás ahí al horno Que se seque este bagazo Bien Y lo secás Y le pones frutos secos Unas frutitas, ¿no? Sí Y le haces una granola Para tus desayunos Así que tenés doble función Con esta leche De avena o agua de agua Gracias, Andrea ¿Dónde habéis? Como digo siempre, primero Como digo siempre El alimento bien utilizado Previene con enfermedades Pero más utilizado que hace Enferma Enferma Mis redes Andrea.purita Mi Instagram Manden preguntas Y también aquí mañana Preguntas que vamos a ir respondiendo Y mi canal de YouTube Por favor Deciden que suscriban a Vida Purita Suscríbanse Que es sin cargo Y ahí subimos todos los videos Cada vez estoy subiendo más videos Para que la gente pueda tener acceso A toda esta información que damos Muchas gracias, Andrea Yo voy a probar un poquito Proba, proba No trajimos vaso Pero bueno, proba Te voy a probar Te prometo Si corres al baño Pero antes Más información Con Agustina Díaz En este caso, Juani Vamos a hablar de jubilados Atención Jubilados y jubiladas Pensionados Titulares de PUAM De los jubilados Y las jubiladas De la mínima Está confirmado El bono De 70 mil pesos Para el mes de abril Se me cayó la cuca Les aviso Por si me quieren decir algo A través de Lu Porque no tengo cuca Bueno 70 mil pesos Bono confirmado Para los jubilados De la mínima Para el mes de abril El mismo bono Que tuvieron Durante el mes de marzo Está publicado ya En el boletín oficial Se va a pagar Ahora, miren este dato Qué interesante Que lo hace La Defensoría De la Tercera Edad Que trabaja Hace muchísimo Eugenio Semino Es el defensor De la Tercera Edad Que trabaja Hace como 30 años Al menos Pensando En el poder adquisitivo De las jubilaciones Como sabemos Alicaído Desde hace muchísimo tiempo En nuestro país Miren lo que es La canasta básica Cuánto sale La vida De los jubilados Cuánto necesita Un jubilado Para lo mínimo Mirá Acá lo tenemos Canasta básica De los jubilados Un jubilado Debería tener Hoy Esta cifra 685 mil pesos Casi 700 mil pesos Como para Lo mínimo Que un jubilado Que cualquier persona Necesitaría Poder hacer Fíjense Cuánto lo evalúa Esta canasta Desagregado En alimentos Una persona Necesita 197 mil pesos Casi 200 mil pesos Para comer A lo largo De todo el mes Productos de limpieza Por casi 100 mil pesos 93 mil pesos En este caso Insumos de farmacia Que no son Necesariamente Los medicamentos Porque ahora lo vamos a poner Lo mide aparte Medicamentos También 45 mil pesos Es lo que pone Tenemos más información Respecto de Cómo es Esta canasta De los jubilados Medicamentos 108 mil pesos Vivienda 117 mil Y transporte Para tomar En este momento Transporte público Ir todos los días Hacia alguna actividad Porque esto está calculado De manera diaria 46 mil pesos mensuales Esto es Lo que necesita Hoy Un jubilado Y continúa Con un poquito más Una recreación Algo Mínimamente Que una persona Puede hacer Pero fíjense 26 mil pesos Esto a qué equivale A ir a tomar un café Dos veces por mes A algún lugar O a pagar Con suerte Dos entradas de teatro Y no más que eso Fíjense Vestimenta Algo también Que necesites Tener 25 mil pesos Y servicios 26 mil De lo que tiene que pagar Bueno Un jubilado Hoy necesitaría Ganar casi 700 mil pesos La mayoría De los jubilados Del país Cobran 204 mil 445 pesos Esa es la realidad Que estamos teniendo Con los jubilados En este momento Te voy a dejar publicada Toda esta información En Arroba Agustina Díaz TV Y también Cómo funciona El tema de los vouchers Sé que ya tuve Muchas preguntas Sobre eso Todo Lo tenés publicado En Arroba Agustina Díaz TV Juaní Muchas gracias Agus Con información Precisa Chicos Acá estamos Sartenazo Escúchame Si yo tengo esta taza ¿Qué significa Luján? Que voy a contar Algo de Luis Miguel Claro La taza del club De las chicas Que tengo todo Excepto Chicos Yo te digo Juaní Chicos Les digo ¿Vos sabés Que por solo 5 mil pesitos Puedes ir a Conocer a Ricky Martin Voy A mí me cae muy bien Ricky Martin Obvio Vos sabés que Después pagué Dos mil pesos más Porque me mandaron El carnet especial Con eso tengo Contacto directo Después me dijeron Pagá diez mil pesos más Vas a hablar por teléfono Con él Y lo hice Y después me dijeron No te venís A Puerto Rico Que Ricky te quiere conocer Pero le digo ¿Cuánto tengo que pagar? No Con veinte mil pesitos Lo conocí Y lo hice Pobre Y qué Fui a Puerto Rico Y qué pasó Yo le fui Va transfiriendo Y qué pasó Cuando llegué a Puerto Rico ¿Qué pasó? Era mentira Y el oro Ay no Sartenazo Es el sartenazo Número 58 mil 723 Quiero contar el caso Pobre De Sandy Somarriba Una mujer de 73 años Que se sintió No Se sintió No fue engañada Por un falso Luis Miguel Entonces le hacían pagar Todos los ejemplos Que yo te dije No se la doble Ella recibió Esas cosas de Facebook ¿Cómo se llama? Una solicitud Una solicitud Y primero Bueno mira Para hablar con Luis Miguel Tienes que mandar Y te mandan el carnet especial Y todas cosas así Por el estilo 500 dólares Costaba recibir Una tarjeta de fan Y ella lo pagó Es una mujer americana Tengo un tape Para mostrarles Tenemos Se los muestro A ver Ahí está A ver Colocaron Una página En el Facebook Con imágenes De Luis Miguel Diciendo ¿Quieres chatar conmigo? Mándame un mensaje 500 dólares 500 dólares Por una tarjeta Y si querías Una que tenía más cosas Eran 800 Manda el mensaje Como una estúpida Porque no tengo Otro calificativo Pero lo que pasa Es que en la vida real Todavía otros artistas Que se han casado Con personas Que no son Este Famosas Bien al principio Él me dijo Que si yo estaría Dispuesta a irme a España A vivir con él Colocaron Una página En el Facebook Con imágenes De Luis Miguel Te digo la verdad Yo a todas las noticias Del mundo del espectáculo Le busco la vuelta divertida Pero no me puedo reír De esta mujer Porque me da pena Me da pena Y sobre todo Decidimos con la pulsión Mostrarlo Para que no caigas En una cosa como esta Como esta mujer De 73 años Porque están al acecho Es una empresaria Nicaragüense Sandy Somarriba Que vive en Estados Unidos Y una amiga le dijo Abrir los ojos No debe ser real Pero ella pagó Un pasaje Y se dio cuenta Encima le ha avisado Sí, no, no Y le dijeron Luis Miguel Te va a ir a buscar Con un chofer Y estaba en el aeropuerto Ahí de España Buscando el chofer Me imagino Toda la situación No, no Terrible Y todo pudo volver Ella a su país Porque se llamó Un antiguo jefe Ella había dejado De trabajar Y le pidió plata Para poder volver A los Estados Unidos Porque no tenían nada Ni un peso Nada, no Horrible Pero pobrecita Ella sigue Dice Anoche me llamó Y hablamos 33 minutos Yo le sigo la corriente Y le digo Que ya no soy Una mujer confiada Ver para acá Bueno, un beso grande Amor Que a nadie le pase Esto que le pasó A Sandy Somarriba Bueno Un beso grande Beso Sandy Todo lo mejor Es feo Es triste Sí, feo Estamos todos muy consternados Sí, es feo Bueno, pero está bueno Alertar al ritmo Hay un montón de fanáticas Pero le está bueno Contarlo para que a nadie Le pase lo mismo Por favor, chicos No crean todo lo que Bueno, damos una vuelta de página Juaní Nos vamos entonces Para Londres Y esta historia que es divina Mirá lo que tengo acá Que me lo mandó este chico Que se llama James Cook ¿Qué hace James Cook? Es un joven de apenas 25 años Que hace 10 años Más o menos Estaba caminando en unas ferias Estas callejeras que hay Y encuentra una parejita de abuelos Que vendía con antigüedades Y le llamó mucho la atención Una máquina de escribir De la vieja escuela Ahora es todo digital No hay tantas Bueno Y la compró Por muy poco dinero Bueno, ¿qué es lo que hizo? Con esa máquina Crea obras de arte Como con las teclas Ahora van a ver lo que hace Lo estamos viendo Conociéndolo Hola, ¿cómo andás? Es realmente impresionante Todas las imágenes Que estamos viendo Están creadas con El teclado Bueno, ahí está lo que te estoy contando Con la imagen Y con las letras Y los signos Fue comprando máquinas De distintos idiomas Que capaz tienen caracteres Que no están en todos los idiomas Y es realmente Muy impresionante Mirá, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, sí Las vende en la calle Y también se las compran Más en cantidad Y las venden En algunos museos Pero bueno Él dice que todavía Quiere estar en la calle Que le gusta la conexión Con la gente Mirá, ahí está Van Gogh Van Gogh Shakespeare parece Shakespeare, sí Bueno, y acá Esta que tenemos acá La tengo acá No, no es Antonín No, es Tom Hanks Tom Hanks Tom Hanks Es fanático Y coleccionista Claro De máquinas de escribir De este estilo De las Olivetti ¿Se acuerdan de las Olivetti? Sí, claro La Reddington en casa La Reddington La Solivetti Bueno Tom Hanks Tiene en su casa Y lo mostró Tiene muchas máquinas Muy buenas Y este joven Le hizo el retrato En máquina de escribir A Tom Se la mandó Y Tom Hanks Se la contestó Le agradeció El gesto Mirá, es una evolución Me mandó la original Wilson Para mostrarlo acá En qué mañana Sosgrosa Este joven ¿Qué dice? Dice que una imagen Vale más que mil palabras Total Entonces se aboca justamente A hacer estas imágenes Los hace por pedido O lo que le nace La pregunta es ¿Cuánto cuesta la obra? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta una obra? ¿Cuánto? Te digo que se llama ¿Cómo? Se llama James Cook James Cook hace medio a mí Bueno, la de Rinaldi ¿La Rinaldi cuánto sale? ¿Sale Rinaldi? No, para Rinaldi te pagamos Para que la hagas Bueno, la obra sale Entre 40 y 150 dólares Es lo que sale Depende del tamaño Es gigantografía Es un genio el pibre La verdad que están buenísimas Si pueden compren una Las manda todo el mundo Porque en el día de mañana Capaz valen más Así que Por supuesto ¿Por qué? ¿Por qué? Dale Mirá Ahí va a decir Marian Juan se va a lavar las manos Para Beso grande Que nos está mirando Un beso grande Se va a lavar las manos Para evitar la contaminación cruzada Recuerden que estamos cocinados sin gluten Y lo más importante es Higienizarse bien Y higienizar todo lo que tenemos alrededor Siempre higienizarse Para evitar contaminación cruzada Somos personas sanas Y si comemos algo que está contaminado Nos volvemos a enfermar Así que Hoy vamos a hacer esta receta Que me encanta Que es súper fácil Y aparte Es ideal Para hoy que arrancó El otoño Para mí esto es invierno Quiero decirles Tengo mucho frío Tenés una sensibilidad con el frío Ay sí Es terrible Te gusta Qué linda está en el otoño ¿No? Sí Me gusta pero me da frío Bueno Me gusta pero me da frío Trégale un puló Un chalequito Un suétercito Sí Me encanta la propuesta para el día de hoy Es súper fácil de hacer Juan Súper fácil Y aparte la vamos a hacer Por supuesto que A ver Si vos en casa tenés el arroz de la paella Que es un arroz redondito Un arroz bomba Lo hacés con ese arroz Nosotros lo vamos a hacer con un arroz arborio O sea que no vamos a tener problema Un carnaroli O podés hacerlo con un carnaroli Pasa que el carnaroli tiene demasiada Va a alargar demasiada untuosidad Sí Es verdad Es más para el risotto Es más para el risotto Pero bueno El arroz que tengas en casa Lo usás Un largo fino Un largo fino chicos El arroz que tengan en casa La idea es que puedan prepararla Que quede rico Y con muy poquititas cosas Te armas un buen plato Y que rinda para todos Es más te digo Si vas a hacer este tipo de palpaciones Para mucha gente Gracias a vos Y no tenés la sensibilidad con el arroz Sí Yo no es de mis Más de mi agrado Podríamos decir Podés usar un parabolizado Esto que no se pasa Ni no se pegan Porque Por supuesto Chicos El arroz que tengan Te ayuda a controlar Viste la cantidad Esto por si Va a ser para mucha gente Viste que nos ven Muchas personas Que preparan comida Para afuera Exacto Bueno nada También lo pueden utilizar Totalmente Y después va avanzando Con otro tipo de arroces Que tienen cocción Más precisa Sí Tal cual La idea es que todos Lo puedan preparar Vamos a cortar las verduras Bien chiquititas También lo que yo quiero acá Es que medio que desaparezcan Se vea un rojito por ahí Pero que tiendan a desaparecer Que no están tan presentes ¿Por qué? Porque lo que quiero Que esté más presente Va a ser el pollo Y mirá lo que tenemos ahí Para hacer Tubos de calamar El tubito de calamar A ver El calamar Que recién hablábamos con Agus El calamar Lo vamos a cocinar Muy poquitito Va a ser una cocción corta Ajá Pero Sabés que hay calamares Cuando vos compras el calamar Que ya viene Que viene congelado Por lo general Está tiernizado Claro Entonces No vas a correr riesgo De que te quede una goma Como pasa muchas veces Que el calamar Te queda medio gomoso Es que no Es que el calamar Ale No resiste Término medio No, no No tiene El calamar Lo cocinás O muy rápido Ejemplo Rabas Que la tenés que cocinar Menos de 3 minutos Súper rápido O si no cocciones Muy largas Muy largas Muy largas Y que ya lo enseñamos Yo soy muy fanática Del calamar Y nada Eso ya lo contamos También y lo enseñamos Pero está bueno Siempre poder Enseñar Y poder repetir Esto ¿Viste? Porque la gente Se va renovando Vamos a cortar Cebollita También Chiquitita Vivo que voy a usar Dos verduras Cebolla Y morrón Cebolla Y morrón Tenés otra verdurita Que tengas dando vuelta Por ahí en la heladera Se la mandás también Adentro Sí, obvio Se la mandás Acá adentro también Vamos ahí Cortamos un poco De cebolla Yo ya tengo acá Cebollita cortada Y ya estamos inaugurando Por el clima Luján Las comidas de olla Porque ya mirá Hoy está haciendo ya 18,1 Ya bajó la temperatura Está bueno ya Las cocinas de olla Cocina de olla Cocina de olla Tal cual Esto lo vamos a poner Por acá Tenés un Dale Un bolsito Dale Ahí tenés uno Gracias Gracias Perfecto Ponemos acá Este bolsito Desperdicio Todo esto Desperdicio No, no Desperdicio para Todo se reutiliza Me refiero a que no Sí, sí A que no lo vamos a usar ahora Y acá tengo pollo Yo tengo acá pechuga Pero Pechuguita Sí Si tenés Si usás patamulo Me usás patamulo Que no hay ningún problema Fíjate Lo primero que estoy haciendo Juan Es cortar Todo lo que voy a utilizar ¿Sí? Para ya tener Como la misa en plaz preparada Tener todo ordenadito Claro Porque la verdad que es un Es un plato que se Se hace rápido No, no lleva mucho tiempo Cortamos ahí Y vamos a empezar a poner A cocinar Lo más importante Lo que tiene que estar Sí o sí cocido Y que no pasa nada Si lo cocinas un poco más A lo que tenés que cocinar Menos tiempo Que por supuesto Lo de menos tiempo Van a ser las rabas ¿Eh? Lo vas a cortar tipo en En ¿Aritos? Sí, ahí Unos aritos Buenísimo Voy a cortar unos aritos Si querés podés cortarla De otra forma No hay ningún problema Me parece que queda bueno Y después de hacer Esos piel de dragón Lo vamos a enseñar otro día También Piel de dragón Está buenísima Está buenísima Te lleva tiempo Te lleva un tiempito Te lleva tiempo Ahí vamos Pero si querés Te podés cortar Algún piel de dragón Por ahí Y se lo pones por arriba A último momento Para decorar Piel de dragón Le llamamos a cuando queda Como todo un cuadrillé Se hace el calamar Como que se enrolla Y queda como un cuadrillé Por arriba Y se dobla Y queda divino Le haces unas incisiones Superficiales Un cuadrillé Y eso hace que en la cocción Te quede como piel de dragón Tal cual Vamos acá Tenemos el pollo Cortado en cubitos Voy a cocinar primero el pollo Vamos acá Tengo saluditos ¿Eh? Tengo unos saluditos Le mando un beso grande A Alejandra De Hola Barría Un beso re grande Que nos mira todos los días Y hay un saludo especial Para Zoe Brunella Que hoy cumple 15 años Y también nos miran Que es de Florencio Varela Así que Te mandamos un beso enorme Zoe Gracias ¿Puedo mandar un beso? Gracias por mirar Pero por supuesto Un gran amigo personal Pablo Porcero también Es mi amigo personal Y peluquero Arregla tú Arregla el cabello Sí, yo los veo a los dos Juan Hacemos un olvidito Está cumpliendo años Le mandamos un beso Un beso grande Un beso re grande Que nos arregla un poquito La parte ya afuera de la cabeza La de adentro ya Hermoso No tiene solución Me voy a dar las manos Que estuve con el pollo Estuve con todas las Las carnes crudas ¿Te retiro de esto? Sí, dale Eso ya lo tengo Sí, 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 sí Ya lo tengo Ya lo tengo Está para retirar Gracias Agus Gracias Agus Muy bien ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a hacer? Tengo el pollo acá Que se está dorando Lo querés dorar bien, ¿no? Bien doradito Fijate Cuando ¿Cómo te das cuenta Que está listo Para mover el pollo? No lo estés toqueteando Porque si no Lo que te va a pasar Es que va a empezar A largar agua Y yo no quiero que esto sea aguachente Nada, ni sal Nada, nada Acá Mirá Solito se va levantando ¿Sí? Solito se abre Ahí Listo Cuando ya se abrió Una parte Cuando ya ves que levantó Una partecita Es porque podés moverlo Porque ya empezó A dorarse bien A esto le vamos a agregar La cebolla Cipolla Vamos ahí Con la cebollita Toda la cebolla adentro Y otra cosa que preparamos Juan ¿Qué? Es un caldo casero ¿Cómo preparás un caldo casero? Chicos, es súper fácil Agarrás las verduras Todos los Yo le digo los culitos Verduras que te quedan Adentro del heladero Todos los pedacitos Esos que se fueron recién Por ahí Los ponés en una olla Con agua Los servís Y ahí tenés un regio caldo Para utilizar ¿Eh? Caserito Rico Que todos lo pueden consumir también Para un guisito Para una sopa Para esto Para lo que quieras Vamos ahí Morrón Ponemos el morrón Y ya esto va tomando colorcito Se va poniendo lindo Y ahora sí Lo que vamos a hacer Es colocarle acá Un poco de sal Voy a usar sal Entrefina Vamos ahí Con la sal Entrefina Me gusta Sos de mi team Yo soy team Sal entrefina Siempre Y vamos a ir con una Mirá Como no le puse ajo Le voy a poner Una cucharada de ajo Así que vamos a ir ahí Con una cucharada de ajo Si vos tenés ajo Y tenés que picar Le ponés Tres dientitos de ajo Está súper bien ¿Eh? Mucha gente se pregunta Che, pero está combinando Mar y tierra Sí Riquísimo El pollo Con calamar Chicos queda increíble Queda súper Súper O un cerdito acá El cerdo también También va Está la paella De tres carnes Claro Que se come mucho También en España Que tiene cerdo Pollo Y tiene calamares Pescados Un pescadito Un poco Sí, sí Queda riquísima Queda buenísima Bueno Anímense a esa combinación Que está buena Queda súper bien Tenemos acá todo listo Y qué vamos a poner Aparte no hace falta ponerle 400 kilos de calamar No Chicos Usamos dos Nada más de calamar No es nada Tengo acá el arroz Mirá Vamos con el arroz Mezclamos ahí Un poquitito Todo esto Vamos a mezclar Y vamos a cocinar Acá un poquito ¿Sabes para qué? Para que el arroz Chupe todo el sabor Que tenemos acá Y quede más rico Todavía Una vez que Salteaste Un poquito Este arroz ¿Qué vamos a hacer? Mirá Le vamos a poner El agua El caldo Que en este caso Yo le voy a poner Caldito Y de paso Cuando le ponemos El caldo Empieza a levantar Todo el fondito Que tenemos De la cocción ¿Sí? Ahí va Le vamos a poner Caldo Lo vamos a cubrir Y acá Viene el team De el arroz Más seco O el arroz Más caldoso ¿Sí? Cuando es arroz En España siempre dicen La paella es seca Sí Y el arroz Cuando Cuando vos pedís Sí Cuando vos pedís Una paella Y te viene media caldosa Te dicen que es un arroz caldoso Que no llega a ser una paella Sí Y está bueno que se haga el socarrá El socarrá es como esa Cosita que se le arma abajo Bien Una costra que se le arma abajo Bien quemadita Que para mí Es lo más rico Entonces Acá tenemos todo esto Una vez Que se evaporó El líquido Recién ahí Yo lo voy a poner ahora Para que ustedes lo vean Vamos a colocar El calamar ¿Me tenés esto? Sí, mi amor Por supuesto Así yo voy poniendo ahí Mirá Y vieron lo que hizo recién Quiero detenerme en esto Sí Que a diferencia de los risottos Que ya vamos a hacer un lindo risotto Sí No lo movió No Chicos, no se mueve esto más Lo ponen ahí Al arroz me refiero Y lo dejan ahí tranquilito Que se termine de cocinar Fijate que el calamar se cocina en minutos Nada más Tenés unos saluditos para mandar No, ya los salís Sí, ya los mandé los saluditos Te quería agarrar Te quería agarrar A ver si repetía las saluditas Soy capaz de repetirlo Bueno, eso te decía Soy capaz ¿Cómo lo conoces? Soy capaz de repetirlo Listo, ahí estamos Voy a lavar las manos nuevamente Sí Lo dejamos ahí Sí A lo sumo Moves un poquitito Como para Para esconder Los calamares Mirá Esto voy a hacer Nada más Ahí Como emparejar Y sumergir un poquito Los calamares Un poquito Que vaya enchupando también Todo el juguito Que vaya absorbiendo todo Así Esto con una alioli Esto al final Ay, qué rico también Sí, todo Me gusta todo Y dejamos ahí la padellita Que se vaya cocinando sola ¿Cómo te das cuenta? Porque absorbió todo el líquido Y empieza a quemarse A mí me gusta dejarla Que se vaya quemando Un poquito por arriba Yo ya tengo una Acá adelantada Mirá Mirá Ya tengo esta lista Esta adelantada Que está hermosa Y lo único que le falta Son estas arvejas Ah, le sembrás unas arvejitas Estas arvejas ya están cocidas Así que Yo le voy a poner Unas arvejas Por ahí Esto le va a dar Un lindo color también Si querés ir haciéndome Ahí un lugarcito Pero por supuesto Mirá Y ya estamos Casi listos Y sabés que juega para mí Ahí último momento también ¿Qué? Juega, juega Limón Che Ay, qué rico el limón El limón es clave Amo, amo Te corto Te corto un poquito Un poquito menos limoncito Perfecto Genial Vamos acá Mirá Tenemos limoncito Cortame unos limoncitos Claro Me voy a ir ahí Vamos a terminar Y le voy a Voy a hacer una decoración Cortamelo un poquito más grueso ¿Te corto más grueso? ¿En cuartos? Sí Dale, ahí Perfecto Excelente Me encantó Esto me lo dejo para mí Me encantó Mirá A mí me gusta hacer esto con el limón Que les voy a mostrar Hacelo, hace lo que está bueno Yo te corto Mirá Vamos ahí Ustedes van a apoyar sobre la mesa Le van a hacer como un cortecito De la parte más gruesa La parte más gruesa es esta, ¿sí? A donde viene el cabito Donde se saca del árbol Vamos acá Cortamos ahí un poquitito Y lo que hago es llevar la paellera Con los limones ahí clavaditos ¿Ven? Mirá qué lindo que queda ¡Eh, Vicente! La llevas a la mesa ahí Me encanta Me encanta Entonces, cada uno se agarra Se lleva el chorrito de limón El limoncito ahí A ver Ponemos acá Algunas cosas que pueden ir Algunos toques En vez del morrón Saltearlo como lo hiciste Sí Podés poner Terminar con unos morrones asados Por ejemplo También Podés Chicos, pueden hacerlo como ustedes Hay tantas Chauchas podés poner también Lo que quieras Hay tantas paellas Como personas existen en España Porque cada familia Tiene una forma distinta De hacer la paella Como las empanadas desde acá Tal cual Es como las empanadas Hay miles de versiones Ponemos ahí los limoncitos Con conejo Terminamos con conejo también Terminamos con el verdecito ahí Que siempre le viene muy bien ¿Tenés el otro limoncito que cortaste? Pero por supuesto Pásamelo Ahí está Está más chiquito Mirá qué hermoso Sí, sí, sí Dámelo que lo voy a tirar por arriba Le tiro unos granitos de sal También por arriba Ahí Ya mandé los saludos No me quieras hacer entrar Ahí va Tiramos un poquito de limón También por arriba Y ahora sí Ya estamos listos Escuchame, fin de semana Para ser Chicos, reba Cada uno pone un toquecito Reba Esto es económico Es re económico Mirá Con dos pechugas Con dos pechugas Y dos tubitos de calamar Te armás esta paella Y llenadora Recontra llenadora Recontra llenadora Y agarrás todas las verduritas Que vas encontrando por ahí En el camino en casa Sí Las vas buscando Las vas poniendo ahí Mirá, voy a apoyar esto acá Para poder Pero no se va a ver Ahí va Para poder apoyar Hermoso Esto Y quedó divino Servite 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 Vamos a comer Vamos Acá Vamos a probar A ver cómo quedó Esta paellita Mirá, mirá Mirá lo que es esto Mirá, pasame una espatulita Para sacar el socarrá Que está ahí Hay socarrá Hay socarrá Lo tenemos ahí Pero por supuesto Vamos acá un poquito Ahí Ahí Una cucharita ¿Tenés que mostrarme una cucharita? Dale, dale Con cucharita Pero voy a abrir un poquito Para que se vea Mirá Che Lo lograste Lo lograron Pero qué bien Vamos a sacar De acá Esto Chicos Escuchen Esto es lo más rico Claro Lo más rico de la paella Todo esto que queda ahí abajo Pegadito Ni hablar Todo, todo ¿Te doy acá? Sí, yo voy probando ¿Para que pruebes? Che, me voy a pelufo Prueba ¿Puedo probar? Obvio Ah, ahí está Qué linda Bueno, mira que estita Después Qué rico Che Qué rico Un platito calentito Chicos Sí, sí Qué rico Ideal para Para el día de hoy Que arranca el otoño Ideal, ideal Che Mis redes Ale Temporini Instagram Facebook Youtube TikTok Y como dice Mariano OnlyFlam Todo, todo Cualquier duda de la receta También en nuestro Insta QM y en bajo C9 Ahí tenés todo en la receta Genial ¿Puedo uno más? Un poquito más ¿Puedo un poquito más? Sí, te tengo que cocinar ¡No! ¡No! No, me dice Te toca cocinar a vos Vos cocinar ¿Qué hago? Se pica, ya estamos Vos cocinate Yo te voy comiendo Si no te pongo Hay que laburar también Hay que laburar, ¿no? Manejate lo que quieras Pero Sí Muy buena propuesta Para el día de hoy O para allá Pensando también Como dije al principio Para el fin de semana Me encantó Me encantó Me se puse sacando Un poquito de ese Hermoso Socarrá ¿Tenés algo para vender? ¿Tenés algo para vender? ¿Qué tenés que vender? Tu receta, mi amor Señor Oso ¿Podemos mostrar? ¿Podemos mostrar? Vete, te quieren matar ¿Cómo ganarte enemigos? Sí, como orteguita La roba a Juan y te lo dice Miren lo que son Estas milangas Es terrible De Oso Buco ¿En serio? Espectaculares Súper tiernas Muy buenas Te digo Vas a quedar como un duque Un chambio En tu casa Gracias Barbie Gracias ¿No te tomas un poquito de agua? Y arrancamos haciendo la milanga Dale, dale, dale Che, ¿cuántas cosas que hay? Me gusta Vamos a describir Sí Oso Buco Primero Ay, amo el Oso Buco Chicos, qué rico que es Gran corte Esa grasita que tiene también Ahí entreverado El, obviamente El caracú Ya te voy a dar otro tip Para que puedas usar Si vos lo querés retirar El caracú En este momento Es muy fácil Tocutucu y sale ¿Ves? Lo lavas bien Lo ponés bajo la canilla ¿Sí? Agua fría Abundante agua fría Y esto Lo congelás Lo congelás Y si querés hacer unas hamburguesas Con carne picada Y le entreverás Un poquito de este caracú Te quedan alucinantes Qué buen tip Me encantó O para dorar O para empezar a dorar O arrancar un guiso Por ejemplo Ay, qué rico Y le pones un poco Para las empanadas también Para el relleno de empanadas Exactamente O sea que el caracú Se disfruta Se utiliza Es Está buenísimo Aparte tiene mucho sabor A mí dámelo con un pancito El caracú arriba Claro Un poquito de sal Lo unto O untar una tostada Un tostón O sea que acá te damos Un consejo Para usar El caracú El tuétano En realidad Mejor dicho El oso buco Es un gran corte Obviamente que lo usamos Para preparaciones prolongadas Pero en este caso Lo vamos a usar Para milanesa Entonces El primer consejo Que yo te doy Es Sacarle esta grasita Que tiene acá En los costaditos Ale Eso es re importante Porque si no te va a quedar Como muy bomoso Claro Es como un nervio Que la verdad Que no está bueno A veces Cuando se lo sacamos A las Sí Lo mismo haces con la milanesa Exactamente Que tiene esos nervios Se los retiramos Ahí Bárbaro Y lo que vamos a hacer Con el oso buco Cuando lo vas a comprar Viste que a veces Te recomendamos Cuando lo haces En cocciones largas Comprar el oso buco Gordito No sé Dos dedos Ponerle los dedos de frente Como el mío O tres dedos En este caso Lo vas a comprar De medio centímetro Finito Exactamente Está bien finito Porque aparte Le vamos a dar Una cocción muy rápida En la fritura Ajá Y lo que vamos a hacer Aparte de que sea finito Y no sea tan gruesa Y no te salga dura La cocción Sí Es darle unos golpes Con un martillo Que llame si me lo querés Ah, hasta acá Ya está todo acá Me trae Me cruzo acá Perdón Sí, no pasa nada Ahí vamos sacando la grasa Esa que rodea Y esto lo vamos a ir Recordate esto, eh No, por Dios Guárdame, no Del tuétano, eh Saco toda la grasa Y esto lo pongo por acá Esto lo voy a retirar Pásamelo Ah Lo dejo acá Y lo que vamos a hacer Es importante Para que te salga Más tierno aún El oso buco En la cocción Es ponerle Dos folex Dos papeles Y lo que vamos a hacer Es darle unos golpes Obviamente Para afinar Nuestra rueda de oso buco Y también Rompiendo Rompés la fibra de la carne Está bien Y esto hace que A la hora de la cocción En una fritura Te salga mucho Queda más blanda Más blanda Y mucho más tierno Entonces De ahí radica En comprar Las ruedas de oso buco De medio centímetro Que sean bien finitas Y darle este paso De golpear la carne Perfecto Lo hacés con la parte lisa Del martillo Con la parte lisa Lo podés hacer Con la parte Bueno, nada Pero es importante No ponerle Algún plastiquito En estos casos Los separadores Para no dañar la carne Sí, perfecto Y ahí los vamos rompiendo Me encanta, me encanta Y vas rompiendo ¿Ves? ¿Ves cómo se afina? Sí, sí Aparte se va como Haciendo más grande Exactamente Así que vamos a hacer Che, aparte de esto Sí Este tiene El agujerito Este tiene el agujerito Hola, mi amor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Aparte Lo que vamos a hacer con esto Es una ensalada De rabanito Que estamos en temporada Está bueno usarlo Se utiliza poco el rabanito Vamos a decir la verdad Amo el rabanito Me encanta Como que uno lo ve ahí En la verduría Y dice Che, el rabanito Es como No me la animo Sabes que Tengo a mi amiga Juli Que cada vez que viene a casa Me dice Te llevo la ensalada De rabanito Amo como la hace Porque a mí Como que me embola Cortar el rabanito Mirá Tengo que decirlo ¿Viste? A veces el rabanito Lo cortan muy finito Yo lo corto muy finito No, textura Y ya vi Es que vi eso Quiero ver cómo lo vas a hacer Ahora lo vamos a cortar A ver si empiezo a consumir A ver si preparo yo El rabanito Y esa es la tarea Esa también es la tarea De los cocineros Como que Tentarte Enseñarte Y Que puedas utilizar Otro tipo de verduras Me encanta ¿Vamos con el último? Me encanta, dale, dale Ahí tengo la huevada Sí, ¿querés que te vaya Batiendo la huevada? Mirá Batime la huevada Dale Le agregás Ahí tenemos un poco de mostaza Sí Ahí tenemos como una especie También de provenzal Perejil y ajo Sí Me voy por atrás A buscar acá Sí Y ahora te voy a contar Algún secretito Que tiene este rebozado Que la verdad Que siempre que hago Milangas en casa Me permito hacerlo Y está buenísimo Sí, estoy viendo acá No sé a dónde poner esto Ahora te digo Ahora te digo A ver Mirá Vamos a hacer Me voy a lavar las manitos ¿Puedo? Dale Sí, sí, sí Anda a lavarte las manos Vamos a mezclar Importante para que haga ese efecto Ese efecto soufflé Sí, ¿qué hay que hacer? Que mirá Ahí la están viendo ¿Vieron que es como un rebozado? Que es como especie de Un rebozado eléctrico Sí Que se infla en la fritura Sí, ¿qué hace? Vamos a hacer Mezclar harina leudante Sí O si tienen harina común Y tienen polvo de hornear Le metes Una buena cucharada de polvo de hornear Pero en este caso teníamos harina leudante Es importante para que te hagas ese efecto soufflé Y le vamos a agregar queso rallado Me encanta O sea que Por eso te queda como si fueran pelitos Eso Acá tenemos hebras de queso rallado Sí Ah, ¿le metés? Sí, le meto Le meto Ah, muy bien Un buen puñado Y acá lo que hago es Obviamente mezclar la harina leudante con el queso rallado A ver El queso rallado es cantidad Es la que vos tengas Sí, por supuesto Un buen puñado Sí Acá lo importante es el efecto que le va a dar esa harina leudante a la preparación Mezclo por acá Le voy a colocar un poco de sal Me gusta Yo no soy de colocarle sal a la carne Porque a veces cuando te colgás ¿Viste cuando haces milanesa que le ponés sal a la carne? Si vos le ponés sal a la carne Empieza a largar líquido Y eso hace que se te separe también el apanado Sí Entonces No le pongas sal a la carne Ponele siempre sal O a la huevada O a la harina O a la parte seca que vas a usar Perdón, ¿querés que te ponga un poquito de ajo acá a la huevada? Sí, ponele, ponele, ponele ajo ¿Quién el ajo? Sí Sí, sí Entonces Toquecito de sal Acá va a reforzar Y vamos a poner un poco de sal también acá Buenísimo No pasa nada Toquecito de sal Le vamos a poner también un poco de pimienta negra Sí Ahí Che, ¿está friendo? Mirá, 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 mirá Yo te quiero tentar porque acá Abus está laburando a full Friendo No tiene que ser una, si bien está finita la carne de los bucos, no tiene que ser una fritura muy salvaje, muy fuerte ¿A cuánto, Juan, 180? Sí, un poquito menos ¿170? Sí, un 165, un 160 hasta 100, más precisamente 160 grados No tiene que estar a borbotones el aceite para que te permita, obviamente, asegurarte que la carne esté bien cocida Son espectaculares Yo te digo, la hago en mi casa y los pibes se vuelven y yo también No, no, es que esto se vuelve loco a cualquiera Mirá, ¿vamos al apanado? Dale Hacemos Vamos con los secos primero Aplasto, ¿sí? Sí Para que se adhiera bien ¿Vos le podrías sacar el hueso también, eh? En este caso no se lo vamos a sacar Pero si querés sacar el caracú, se lo sacás y lo hacés con la carne sola Yo acá te muestro una opción, pero vos hacelo como vos quieras Pégale una palmadita por acá Y ahora la pasamos por el huevo Sí Tucutucu Vamos a agarrar una mano, así no me sucio Sacar el exceso de huevo Y la pasamos otra vez por esta mezcla de queso rallado y... Ahí se termina de pegar bien Exactamente, y acá ya se le pega el pega-pega de la preparación Mirá cómo te queda ¡Ay, qué divina! Vamos con... Ahí, tucutucu Pegale una aplastadita ¿Es conveniente llevarlo a la heladera y dejarlo un rato en la heladera? Pero un ratito, ¿eh? Siempre decimos que las frituras está bueno darle ese golpe de frío Pero atenti, no las pongas una arriba del otro sin un separador No Como un, viste, pero a veces cuando una almacena... Se te pega todo Claro, almacena milanesa, se te pega, se te humedece Entonces, ponerle un par de separadores, dejarla unos 15 minutos, darle un toquecito de frío Y después te vas a la fritura ¿Quedó claro esto? Perfecto Harina leudante, queso rallado, ponle un poquito de sal, pimienta negra, la huevada, bueno, mezcla de huevos Mostaza, una provenzal, acá jugá con lo que quiera Ajo Ajo, tenés perejil, ponle perejil Los condimentos que a cada uno le gusten también Viste que la gente en su casa... Hay gente que no le gustan algunos condimentos y hay gente que no le gustan los condimentos Totalmente No se lo pongas, comelo como a vos te guste Muy bien Hacemos la ensalada, ¿te parece bien? Tres Me voy a lavar las manitos Ahora sí, me lavo las manitos Saco todo lo cruado Yo voy a cortarte todo esto Lo retiramos Sí Gracias, Agus Ahí Ahí, me lavo las manitos y vamos a la ensalada Mirá, lo que es la práctica, lo que es la práctica Hoy me levanté con... Le dije a los chicos Chicos, vayan a la alberdería, si pueden ir, y consigan rabanito y me consigan un rabanito espectacular Busquen rabanito, busquen Mirá Que uno dice, che, ¿para qué uso el rabanito? No utilizo mucho ¿Para qué lo usás? El rabanito, voy a dar un repasador Queremos ver, queremos ver esta ensalada Mirá, rabanito Lo lavas bien, siempre, siempre, siempre Lavas bien toda la verdura Qué lindo que es Tenés dos opciones Sí Sacás este pendorcho o lo cortás en cuartos Ahí, lo cortamos en cuartos En octavos vamos a cortarlo Algunos son muy grandes Claro, este muy grande lo corto en octavos Ah, pero grande lo dejas Sí, lo dejo grande, chicos Sí Bueno, no es tan grande Está bien, no, no, no Va a tener, en la ensalada va a tener un alineo que lo va a aflojar Va a aflojar Y si no la otra, ¿viste cuando hacemos con las papas? Sí, tipo en cuña Claro, ¿viste que a veces decimos no? Esto, mirá A ver A ver Cascadas Ah, que las... Y rompo Perfecto, que parecen piedritas Claro Y te quedan así cascaditas de forma irregular Eso hace, obviamente, que la ensalada, como siempre decimos, la cruzada de las ensaladas Sí Dos formas, en octavos y muy grandes o cascaditas Hablamos de la ensalada que tiene que, para aprovechar una rica ensalada Las texturas Cortar las verduras de diferente modo Cosa de apreciar a la hora de cortar las verduras y apreciar un poco las texturas de las verduras ¿Tres más o estamos bien ahí? No, vamos a poner el resto que queda ahí Dale Dale, vamos a poner acá El pepino Le sacamos la piel para que no repita, para que no... Viste que a veces repetimos mucho Ah, sí, sí, sí Repetimos mucho el pepino, 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 pepino Hay que sacarle con una cuchara Ah, le sacás también Sí, le hago la canaletita y le sacás Perfecto Y le sacás Le sacás toda la semilla Sí, la piel y la semilla es lo que produce esto de repetir mucho el pepino ¿Ves que tiene...? Hay algunos que vienen con mucha cantidad de semilla Nada, se la retirás Y acá lo vamos a cortar en rueditas, en media ruedita en realidad Sacás bien todo esto Y la combinación de pepino y rabanito queda realmente muy, muy bien Mirá, acá me quedaron dos, esto lo vamos a poner acá Y esto es fácil, sacás todo esto, después lo vamos a limpiar Cortamos ahí en rodajitas Todas rodajitas Sí, rodajitas, excelente El alineo que va a tener esto, está bueno Me gusta, me piache Mirá, vamos a sacar esto porque la vamos a presentar acá Dale Tengo jugo de limón, hacemos fritura Entonces algo cítrico Más que nada siempre el chorrazo de limón en la mesa es clave Va bien, va bien Pero el alineo va a tener jugo de limón Ale, quiero que me quede más con el gustito de jugo de limón Sí Y vamos a poner, viste que a mí me gusta Sí, comino Comino, mirá, no se me hubiera ocurrido nunca Sí, le queda muy, muy bien Sí Un toque Poquito, apenitas, ¿no? Puntita, eh Puntita de comino Sí Esto es, obviamente, a gusto y pachere de cada uno Sal Sí Siempre en un medio Esto lo voy mezclando Dale Siempre en el medio ácido la sal Cuando hagas el tipo de alineo Porque el medio ácido Para disolverla Disuelve la sal, exactamente Aceitito común Sí, le vamos a poner aceite común Acá girasol o de maíz Ahí, mientras Ale me va mezclando Perfecto Emulsionando, mejor dicho Sí El aceite Y yo quiero que me quede con gusto al limonado Entonces no le pongo tanta cantidad de aceite Genial Si vos querés al revés, le ponés más cantidad de aceite Y menos cantidad de limón ¿Y le puedo poner ralladura de limón? ¿Le puede quedar bien o no? Sí Le queda muy bien Súper Le queda muy bien Súper Sí Bueno ¿Podés usar? Listo Re bien Y acá le ponemos, ¿no? Mira acá Ahí está Le ponemos un limoncito Le ponemos un apellido De Barbie Dale, apellido Vamos con un poquito de ralladura de limón Y la idea acá Perdón, ¿eh? Que te interrumpa No, me interrumpí Esto lo pones acá adentro Y lo estás macerando un poquito Exactamente Y lo dejo un toquecito Ah Lo dejo un toquecito Para que el... Viste como hacemos a veces con la col slow Con el repollo Sí, con las coles Con las coles Sí De dejarle un toquecito en la heladera Sí, me gusta Esta es recontra fresca la ensalada Y acá metemos Rabanito Acá Ay, qué rico Pepino Y le vamos a poner Acá le puse el ajo Sí Pero podés usarla Ahí, ahí Buscamos un poquitito Sí Y acá le ponemos Unos colores Vamos a cortar Sí, ¿no? Fresca Eh, dale, dale Eh, gracias Acá le ponemos Cilantro A mí me gusta Si no te gusta el cilantro Sí, hay que ponerle cilantro Yo lo corto así Sí Directamente El cilantro va Grueso Porque también quiero Cuando jugamos con las texturas Queremos jugar con las hierbas Eh, con las aromáticas Que estén así Bien, bien gorditas Y vamos a poner menta también Perfecto Un poco de cilantro ¿Querés que cortes la menta? Dale ¿O metes las hojas? Eh, un poquito Así como apenas Listo Sí, tengan menta Crecen rapidísimo Sí, claro Te diría La menta en casa Te potencia cualquier preparación Todo Sí Cualquier ensalada En este caso como estamos haciendo Y está muy, muy buena Anoche hice una picada en casa Y a los quesos A uno de los quesos Le puse menta arriba con cilantro Chicos, lo rico que quedó Cambió O sea, cambió totalmente Parecía hasta otro queso Ya ganás Increíble A último momento Cuando la servimos Cuando la sacás Le das esos 10 minutos de heladera Le ponés un poco de maní Uy, qué rico Así que sencillo Busqué una ensalada fresca Con pocos ingredientes Para poder acompañar Esas milanesas de oso buco Que ya estamos Mirá Oh, che Gracias Agus Que ahí Gracias Agus Estuvieron los chicos Friendo No, mirá lo que es eso Mirá lo que es esta milanesa Vamos a cortar una No, eso es terrible A probar chicos Ensalada Eso es terrible Vamos a poner un poco De esta ensaladita Adentro Y ahí se van acercando Los chicos Che, Mariano Pelufo Hoy se asentó Pero ya mañana, viernes Está Con todos ustedes Le mandamos un beso Muy grande Perfecto Mirá, te corto unos limoncitos Dale Viste que linda que la ensalada Tiene distintos colores, ¿no? Hermosa Hola chicos ¿Cómo le va? Me encantó ¿Cómo andan? Uno dice que sí Otro me encanta Me encantó la ensalada Vamos a cortar una milanga Ahí Mirá Vamos a llevar esta Qué rica milanga Me agota Toma Quimocito clave Cortá Tomá Cortá la puntita Dicen A ver Chicos Chicos Mirá esto Lo queremos probar ¿Ves que queda bien unido? Che, pará ¿Qué pasa? Se cortó Chicos Re contra tierna Re tierna Finito la rueda Finito la rueda de osobuco Pedí la finita Y dale esos golpes Y te digo Te aseguro Te aseguramos En que mañana Que te sale El osobuco Bajás un poco los costos Y está muy buena La milanesa de osobuco ¿Lo voy cortando para ustedes chicos? Sí Cortále los chicos Repaso del día de hoy ¿Qué hicimos? Aparte de tener los chicos La data De siempre Hermosa Fresca Andrea Pudita también Con los beneficios De los cereales Algunos de los cereales Porque te quedan Mucho más Para profundizar La parte de dos Cari hizo esa torta De peras Rápida Ideal para el día de hoy Para acompañar Unos mates O un café La paella De pollo Y calamares Que se mandó Mirá ya estás viendo Que la probamos Y estaba buenísima De Ale Temporini Y culminamos Muy humildemente Con estas milanesas De osobuco Que te van a salir Súper tiendas Y están buenísimas Chicos Esto fue todo el día de hoy Gracias por acompañarnos Barbie Te queremos ¿Querés decirle Alguna palabra para todas En el Noti ¿Nos despedimos? Nos despedimos ¡Chau! 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 ¡Chau!